Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Gonzalo y este canal se llama Arreglando Cosas Hoy tenemos una SEGA Genesis 3 Comprada por Mercado Libre por la médica suma de 1250 pesos O alrededor de 7 dólares americanos O al menos eso espero, porque todavía no abrimos la caja Y estuve averiguando un poco Y básicamente la SEGA Genesis 3 salió al mercado en 1998 Cuando ya SEGA había discontinuado la Genesis Y fue producida por la empresa Mayesco Entertainment Que era una empresa que básicamente se encargaba de reeditar cartuchos Y en ese momento adquirió la licencia de parte de SEGA Y en conjunto crearon la SEGA Genesis 3 Que básicamente es una SEGA Genesis reducida en costos y en tamaño Ahora vamos a ver Para darle como una última vida y alcance a la gente Que no podía por ahí llegar por motivos económicos a la SEGA Genesis 1 O la 2 Si no leí mal creo que se vendía alrededor de 50 dólares En su momento cuando salió Pero bueno, y además estuve viendo Cómo identificar una consola SEGA Genesis 3 original De una copia, un clon Porque obviamente también hubo clones de la SEGA Genesis 3 Así que vamos a ver qué tenemos acá Supuestamente viene con, según decía la publicación Era para repuestos, no funciona para repuestos Y viene con dos joysticks De los cuales por las fotos vi que uno tenía rota la cruz Tiene el transformador y tiene el cable de video Todo en esta caja que es realmente liviana Así que esperemos que haya una SEGA acá Así que vamos a abrirla y veamos qué tenemos No viene en una hermosa caja de un motherboard GeForce 7050M Me encantan estas cajas de motherboard viejas Con muchos colores Esperemos que haya una SEGA, ¿no? A ver, salvo que se hayan equivocado Sí, la SEGA está Y es mucho más chica de lo que pensaba O sea, vi en las fotos que era chica Pero es re chica y re liviana Súper chiquita Bueno y acá ya no hace falta mucha investigación Igual se las voy a comentar porque lo había visto Para identificar una SEGA Genesis 3 original de una copia Las copias no venían como esta Con el sticker rojo abajo Para indicar si está encendida o no Pero esta no hace falta ir tanto al detalle Porque vemos acá en los stickers que es Dice Alien Computer Entertainment Producto de China Así que tenemos una copia Lo bueno es que tiene unas modificaciones NTCC, PALN, AIB, Japón Y no sé qué Bueno, los que saben de consolas Me van a saber decir en los comentarios Bien que son estos switches Pero tiene que ver con eso Para pasar de Normal NTCC a PALN Cambiar la velocidad Y Calculo que esto debe ser Para la compatibilidad de los cartuchos Tenemos la consola Los joysticks También obviamente Copia Uy, los joysticks están Este tío Parece Más que un joystick parece una maraca Y tenemos un transformador Con su cable de power Lo bueno es que tenemos un cable de Cable de power Cable de video Tenemos un cable de video que está en mejor estado que el que tenía Acá tenemos la ficha para el conector de video El adaptador de corriente Y no mucho más Como les decía La SEA Genesis 3 Es una versión muy económica Que no viene con mucho más Ya estoy viendo que la placa es ínfima también Pero bueno Nada, vamos a pegarle una pequeña limpieza Mi consola también tiene ruditos adentro Bueno, ahora sí Ahora que está un poquito más limpia Vamos a conectarla Y vamos a ver qué hace Bueno, ahí entonces conecté En realidad no conecté la SEA Genesis 3 Conecté la songa Si se acuerdan Los suscriptores más viejos se van a acordar de la songa Creo que fue uno de los Si no fue el segundo Fue el tercer video Creo o algo así Es una hermosa consola clon De la SEA Mega Drive Encontrada en la calle Pero bueno, igual si no lo vieron Y quieren ver más sobre esta consola Les dejo el video ahí arriba Entonces la conecté básicamente para probar Para probar que todo el sistema funcione Que la capturadora esté funcionando Así podemos probar a SEA 3 Así que yo ya la puse Pero se los muestro La encendemos Y no encendió porque se desconectó Y ahí está funcionando la songa Ya descartamos que esto funciona Y vamos a conectar la 3 A ver qué hace La diferencia de tamaño se nota, ¿no? Es terrible Pero bueno, también podemos tener problemas Con la fuente No la probamos Vamos a probar igual con la fuente original Y si no vamos a probar con esta Igual esto hace ruido adentro Así que algo hay Pero puede ser un plástico, ¿no? Ahí está Y le damos power No No sé absolutamente nada A ver, vamos a probar Vamos a ver que esto tenga voltaje Menos 12 volts ¿Esto tiene voltaje negativo? No me acuerdo La SEA no me acuerdo si tiene voltaje negativo Acá no dice Evidentemente sí Sí, menos 11 volts A ver este Sí, está bien Menos 9 volts Igual es medio alto Voy a probar con este transformador A ver si tenemos alguna diferencia No Bueno, evidentemente no funciona Era de esperarse Así que no nos queda otra que abrirla Vamos a abrirla y vamos a ver cómo es por adentro Y si encontramos algo roto, ¿no? Me encanta Es súper chiquita Súper chiquita Y tenemos 4 tornillos Bueno, el ruido que escuchábamos No es nada grave Es simplemente un plástico que se rompió Un soporte de tornillo Que debe ser Ah, este de acá Súper, súper Minúscula Está bastante sucia Se nota, ¿no? Que la construcción es media Media básica Yo creo que primero tenemos que chequear A ver si entra el voltaje a la placa Está medio Todo como medio comprimido Medio inaccesible Si no, lo vamos a tener que sacar En el peor de los casos Tenemos Un puerto Que nos sirve para arreglar La otra Genesis Que es original Los capacitores parecen bastante nuevos A ver Sí, vamos Lo mejor va a ser levantar la placa Vamos a deslevantarla toda Y acá ya sale toda esta placa Que está conectada Por este Cable A la placa de power Vamos a sacar la placa de power Y esto no sale Porque Ah, hay otro tornillo Y esta cosita pequeñita Sería Nuestra consola Nuestra entrada de voltaje Es por acá Y acá tenemos Un regulador Así que como primer medida Vamos a chequear A dónde Hasta dónde llega el voltaje Acá tenemos los menos 9 volts Esto va Hacia acá Y creo que hay Capacitores Ahora vamos a ver si llegan los 9 volts Al cable ribbon este Sí Acá hay una pata que llega 2,7 volts Que viene del regulador Pero bueno Calculo que debe estar bien Para eso debe estar el regulador Para cambiar Para poner otro voltaje O sea, 3 volts Pero entonces El voltaje llega hasta la placa principal Que está medio oxidada La verdad Tiene todo como ahí cerca del chip Todo medio oxidado Y el tema también Es que Como esto no tiene Ninguna luz No podemos saber Si esto encendió Y no está dando video O no encendió Ahora vamos a chequear acá Por ejemplo En estos chips Si tenemos voltaje Bueno, acá en este capacitor Tenemos 0 volts A ver si tenemos voltaje En algún lado En esta placa 6,3 0 0 ¿Estará roto el flex? A ver, vamos a probar el flex Este tiene que ir con este Está bien Este con este Está bien No El flex funciona Pero ¿Por qué entonces No tengo voltaje? A ver Vamos a chequear de vuelta Por las dudas Acá llega Al chip este Llegan los 9 volts A ver Acá seguimos teniendo 9 volts Un menos 8,7 Pero bueno Está bien Ah, y acá tenemos menos 9 Y entonces acá Deberíamos tener A ver Vamos a chequear la vuelta Sí, acá tenemos voltaje Está bien No sé si los voltajes correctos Pero tenemos voltaje A ver por ejemplo acá Tenemos 9 volts Y vamos a ver por ejemplo En estos chips Sí Sí, voltaje tenemos En las dos placas 4,7 No sé si en todos lados A ver acá Menos 4,8 Bueno Voy a investigar Un poco fuera de cámara Y veo si encuentro algo Y seguimos Bueno no hice mucho Salvo que me di cuenta Que tengo una manera Más fácil de probar Si Si la consola Arranca Y es con la cámara térmica Ahí les voy a mostrar Ahí la placa Está apagada ¿No? Y yo le doy power Miren lo que pasa Tenemos un punto Ahí caliente De hecho Solo toco y se calienta El chip Pago Y se Va disipando Yo estimo Que puede llegar A haber un problema Con Igual ahora Lo voy a probar Vamos a enchufarlo rápidamente Porque Tal vez toquetiendo Y haciendo mediciones Movimos algo Y ahora la consola funciona Pero si no Tenemos que descartar El tema del video Del cable Por ejemplo Estoy usando este cable Que es re lindo Pero no se si funciona Así que Vamos a ver Si ahora Tenemos alguna diferencia No me gusta mucho Como entra el cable No se si estará bien La ficha Si no voy a buscar El otro cable Ahí entro mejor Ojo Por eso Estaba bien metido El cable también Hace mucha fuerza Ah no tengo cartucho Igual no emite nada Vamos a ponerle igual Por la duda Si El chip está encendido Pero lo raro Es que ni siquiera Intenta dar video Y tampoco audio Porque estoy viendo Que no está capturando audio Así que como que No está Mostrando Nada No Cero Bueno vamos a una cosa Para descartar el cable Voy a ir a buscar El otro cable Y vamos a ver si tenemos Alguna diferencia Porque bueno Tal vez Tenemos un problema con esto Tal vez está cortado el cable Y ese es nuestro mayor problema Pero bueno Voy a buscar el cable Y seguimos Y acá tenemos entonces El otro cable De De la otra SEGA Que igual O sea Este no está Mucha mejor de condiciones Está peor de hecho Pero igual me di cuenta Que no No tenía mucho sentido O sea Es más fácil probar el cable Y eso es lo que hice Y ahora les voy a mostrar Que el cable este Si vamos a la parte de video Pongamos Que es la que nos interesa Yo toco el pin Del medio Y toco el pin De la ficha Ahí vemos que Funciona Tiene una resistencia Medio alta Para hacer un cable Pero funciona Y el otro También También Funciona Los dos funcionan Pero igualmente Ya lo probé Y hace exactamente lo mismo No tenemos ningún tipo De señal A lo que Empecé a investigar Un poco más Y encontré El esquemático De este chip Les voy a explicar esto Este chip Que es TCT6035 Básicamente maneja Casi todo Maneja Los joysticks Maneja el video Entonces Este es el chip TCT6705 Bueno parecido Estoy viendo que TCT6085 6705 Pero creo que Vienen a ser Bastante parecidos Y Si vemos acá En el pin 123 124 Tenemos luma Y croma Que tengo entendido Que eso es el Es el video Y eso se va Para arriba Que va hasta Nuestro video Auto Entonces lo que hice Fue fabricar Algo que me había dicho Una vez Un suscriptor En los comentarios De un video Que es un cable De testeo De video Básicamente Donde Lo que hice fue A una ficha RCA Como la necesitamos Para pasar video Le conecté Del lado de la masa Un cocodrilo Y del lado del Positivo Sería Un apunto Entonces lo que podemos hacer Es agarrar Esto A la masa De la placa Y buscar Conectar esto A la capturadora Y buscar Señal de video En la placa Está bueno Está bueno el video Está bueno Pero Cuando estaba Por empezar A probar eso Se me Cortó Este flex Que ojo Este flex Es el que le trae Video también A la parte De la salida Así que Tranquilamente Podemos Haber tenido Un problema De falso Contacto De este flex Tal vez se cortó Obviamente Estaba bien Y se cortó Cuando de tanto Moverlo Pero no descarta Que este sea El problema Así que Lo que voy a hacer Básicamente Es pelar Las puntitas Y volver A soldarlas En la placa Así que Vamos a hacer eso Y bueno Básicamente Tenemos que tratar De pelar esto Sin romperlo Que Es más fácil Decirlo Que hacerlo Básicamente Tenemos que hacer Así Y pelar Los cablecitos Entonces Ahí quedaron Todos Peladitos Tienen que estar Derechos También Para entrar Y ahora Lo que tenemos Que hacer Es Limpiar Las conexiones Acá Así que Vamos a hacer Eso Me quedaron Todos los oqueros Liberados Vamos a limitar Un poco Ahí Si tenemos Suerte Tal vez El problema Estaba en este Flex Si no Vamos a estar Básicamente Donde estábamos Antes En alguna situación A ver Esto va Así ¿No? Creo que tengo Mis dudas Si va así O sea Si va así O así No Voy a ver el video A ver cuando lo abrí Bueno Ahí me fijé Y esto va Así Así que esto Lo tenemos que conectar De esta manera Y los pines Estaban vacíos Son estos de acá Así que esto va Uff Ahí pasó Es más difícil De lo que parece Esto Ahí tenemos Ahí tenemos Todos nuestros pines Así que ahora Lo vamos a soldar Ahí está Ahora ahí ya quedó agarrado Ahora vamos a soldarlo Más prolijo Creo que ahí está Vamos a limpiar Ahí quedaron todos Vamos a cortar Los excedentes Ahí quedó Nuestro flex soldado Así que nada Vamos a ver primero Si tuvimos suerte Que nuestro problema Venía por ese lado Cero Igual que antes Audio tampoco A ver Vamos a poner Tucho Orcine Audio No Parecía que no Tengo dudas Igual Porque se está moviendo La barrita Ahora voy a escuchar Igual Ustedes lo deben Estar escuchando Pero yo no Entonces Vamos a probar Con nuestro cable Invento Vamos a conectar Esto a masa Vamos a conectar Acá la masa El cable de video Ahí está El cable Lo vamos a conectar A la capturadora Le vamos a dar Power Vamos a chequear Rápidamente Que esto se haya encendido Ahí vemos que el chip Está A ver si Vemos que el chip Está encendido Y vamos a ver Entonces En teoría En el pin 124 125 Deberíamos tener Alguna señal de video No Es medio difícil Tocar ahí Igual No Incluso podemos probar acá Por acá Por acá va la señal de video A la A la salida De allá No tenemos nada Este cable funciona Yo lo probé Ahora si quiere lo probamos No Lo que puede ser Es que el chip Este malo La verdad Que puede pasar eso Porque me parece Que deberíamos tener Alguna señal Esto está caliente O sea La consola funciona Está funcionando O sea Está llegando La corriente A todos lados Uy Este está hirviendo Uff Está recontra Hirviendo Arriba De los 120 grados Está desconectada No Está conectada Este chip Está en corto A ver Claro Lo que pasa es que Nosotros lo dejamos Poco tiempo A ver Que pasa si Quiero ver una cosa Ahí está caliente Pero no está tan caliente Pero igual Está caliente Ahora ahí Lo más caliente Es 36 grados Vamos a conectarlo Ahí estamos Ahí está apagada La consola Y está frío Vamos a conectarlo Ahí le dimos Power Se enciende Tenemos el punto caliente Claro Ahí es un punto Está a 40 grados Ah pero ahora No está subiendo Tanto A ver Vamos a esperar Un poco A ver Que hace Claro Sigue subiendo Me parece 47 A ver Voy a esperar Un poco A ver Si sube Muchísimo La temperatura Eso puede ser Un indicador De que está En corto No Salvo que Hayamos tocado Algo por ahí Antes Que puso En corto El chip Está caliente Pero no parece Súper Súper Caliente Pero Fue raro Lo que hizo Antes Pero no Seguimos con Ahí no está Tan caliente El chip Por ahí Fue algo Que tocamos Algo que toqué Yo Y lo puse En corto O estaba Haciendo corto Con algo Pero ahora Se mantiene A esa temperatura Hay que ver Si está funcionando Bien Pero nada No tenemos Ninguna señal La verdad Que me quedé Sin opciones Hice la prueba Esta Del super cable Mágico Buscando la señal Pero tampoco Reacciona El chip Se calienta El voltaje Pasa por la placa Por todas las placas El switch de power Vieron que funciona Pero sigue Sin tener video No sé si audio Ahora lo voy a chequear Pero sigue sin tener video Así que Se me agotaron Las posibilidades Obviamente Déjenme en los comentarios Si Creen que podemos probar Algo más Yo antes también Afuera de cámara Había probado Las resistencias Me fijé que Ninguna resistencia Esté cortada Porque Vi en el diagrama Que Del paso Del chip principal A la salida de video Había varias resistencias Las estuve probando Y no hay ninguna resistencia Cortada No probé Si estaban desvalorizadas Pero Me parece raro Que no emita Ningún tipo De señal Yo la verdad Que desconfío Muchísimo Del chip principal De todas maneras No está todo perdido Porque Tenemos el slot Para arreglar La otra Sea Genesis Así que Si no hacemos funcionar Esta Obviamente Vamos a hacer Otro video Sacando Este slot Y poniéndosela A la otra Que está mejor Es japonesa Así que vamos a hacer Otro segundo video Así que vamos a dejar Un tiempito Para que los que sepan Comenten abajo Que es lo que se puede probar Si puedo probar Algo más Y si no Vamos a hacer otro video Vamos a terminar De arreglar Esa hermosa Sea Genesis Japonesa Que quedó ahí Que quedó en espera De un puerto De cartuchos También tenemos Los joystick Que los podemos probar Si llegamos a arreglar La otra consola A ver que Cuán rotos están Si funcionan Si no funcionan O servirán para partes Más allá de que no pudimos arreglarla Espero les haya gustado El video Si les gustó Y no están suscriptos Pueden suscribirse Activar la campanita Que les avisa De los nuevos videos Si quieren contribuir Con el canal Tienen abajo En la descripción Cómo hacerlo Igual ya con ver los videos Y compartir el canal Es más que suficiente Así que espero que sean todos bien Nos vemos en el próximo Chao